y otros temas. Bienvenidos a una Zona de Confort Un digestivo con la actualidad en temas de nuestro interés Zona de Confort Comodidad auditiva Sin presiones Con Adrián Palma Hola que tal, muy buena tarde Bienvenidos a Zona de Confort En un mundo competitivo como en el que vivimos, la exigencia es alta, por lo que no podemos permitirnos fallar. De esa manera generamos un nivel de autoexigencia tan elevado que en algunas ocasiones es prácticamente imposible alcanzar nuestras propias metas lo cual a su vez deriva en problemas de ansiedad baja autoestima, tristeza estrés o incluso depresión Podemos ser nuestros peores enemigos y aunque sea bueno plantearnos altas expectativas también tenemos que saber cuándo parar y rebajar nuestro nivel de exigencia Quizá el problema se encuentre en que la psicología del bienestar se haya centrado demasiado en la autoestima durante las últimas décadas y muy poco en la compasión hacia nosotros mismos, la cual ha sido percibida como un sentimiento débil. Una tesis expone que mientras la autoestima depende en un alto grado de las opiniones de los demás en cuanto que son los que nos dicen cómo somos, la autogratitud solo depende de nosotros mismos. La razón por la que la mayor parte de la gente no es compasiva consigo misma es porque tienen miedo a ser autoindulgentes. Resultado de algunas investigaciones han encontrado unos cuantos beneficios palpables de la autocompasión, la cual no debe confundirse con el egocentrismo o la ausencia absoluta de autocrítica. Dichos beneficios se ven reflejados en primer lugar en nuestra salud, ya que nos ayudará a ser más felices y optimistas y también a evitar enfermedades como la depresión o la ansiedad. ¿Qué podemos hacer para dejar de ser los peores jueces de nosotros mismos? Puedes empezar por criticarte como criticas a los demás, salvo si eres despiadado con ellos, claro está. Generalmente y con la excepción de aquellas personas de las que ya nos hemos creado alguna idea y que ya han pasado a formar parte de nuestra lista negra, solemos exigirnos más a nosotros mismos que a los que nos rodean, a los que en ocasiones disculpamos de maneras que nunca nos permitiríamos con nosotros mismos. Piensa, tú también tienes derecho a fracasar. Viste tus virtudes y defectos. Una de las técnicas propuestas en algunos ensayos es racionalizar la visión que tenemos de nosotros mismos y poner en negro sobre blanco una lista de aquellas cualidades en las que pensamos que sobresalimos y otra en aquellas que consideramos que tenemos que mejorar. De esta manera terminaremos entendiendo lo que debíamos saber desde un primer momento, que todas las personas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles y que nosotros no somos la excepción. Busca aquello en lo que destaques. El efecto mejor que la media puede explicar por qué necesitamos encontrar algo que nos haga diferente de los demás. En un planeta en el que habitan casi 7 mil millones de seres humanos, es muy probable que nos asalte la sensación de que somos prescindibles e intercambiables. A nadie le gusta sentirse uno más, por lo que frases como estás normal son interpretadas rápidamente como un ataque a nuestro ego, aunque sean bien intencionadas. Concédete una tregua, date unas pausas de compasión. Esos momentos en los que nos decimos a nosotros mismos que vamos a parar y en los que nos permitiremos ser más amables. Es un tiempo extra dedicado a nosotros mismos antes de volver a ese campo de batalla que es el mundo real. Relacionate con los demás y no te aísles. En muchas ocasiones las personas con una mayor exigencia hacia sí mismas suelen marginarse del resto de la sociedad y en su camino de perfeccionamiento. Pero compartir nuestras experiencias con los demás puede ayudarnos a reconocer que el fracaso y el error son parte de la condición humana al verlos presentes en los demás. Replantea tus retos. Si estimamos que debes conseguir estudiar dos carreras y un posgrado en cinco años al mismo tiempo que arrancamos nuestra carrera laboral, es probable que en algún momento del proceso terminemos sintiéndonos fracasados ante lo irrealizable de la empresa. Por eso mismo no nos llevaremos ninguna decepción si nos planteamos objetivos a más corto plazo, pequeñas metas en nuestra larga travesía. Deja de pensar que los demás son más felices que tú. Uno de los síntomas principales que indican que nuestros niveles de autocompasión están bajos es que sentimos que los demás lo hacen todo mejor que nosotros. Son más felices, tienen menos problemas y sus capacidades son superiores. Probablemente todo esto sea falso, pero la distorsión de la realidad que se origina en tales situaciones provoca que tarde o temprano terminemos cayendo en tal idea. El origen de la baja autoestima hacia nosotros mismos se encuentra en el miedo, concretamente el miedo al fracaso y a la autocrítica que, como sabemos, es un sentimiento profundamente inmovilizador. Por ello es preferible sentir afecto hacia nosotros mismos, algo que puede sonar excesivamente obvio pero que es muy poco común, paradójicamente ya que solemos sentir más empatía hacia los demás que hacia nosotros mismos. Tener una visión más realista de ti mismo. Si consideramos que somos superiores a los demás, estaremos tan equivocados como si pensáramos que somos el último eslabón de la evolución o personas incapaces. Mantener una imagen más o menos real de nuestras posibilidades y cualidades nos ayudará a saber qué podemos esperar de nosotros mismos tanto para bien como para mal. Escríbete una carta de ánimo. Muchas de estas estrategias parecen muy abstractas, por lo que en ocasiones parece complicado concretarlas en acciones prácticas. Una de esas útiles actividades es redactar esa clase de texto que escribiríamos para mejorar el ánimo de otra persona pero dirigida a nosotros mismos. De esta manera nos veremos obligados a reconocer nuestras propias virtudes al mismo tiempo que recibimos palabras de apoyo. No sé hacer trampa, es bastante probable que los piropos que nos dirigimos a nosotros mismos sean más sinceros que los que recibimos de los demás. Zona de reflexión En ocasiones la insatisfacción y la angustia nos invaden. Es posible entonces que nuestras relaciones se estén tornando tóxicas. Si en la balanza pesan más los malos momentos, nos sentimos limitados en nuestras posibilidades de expresarnos o vemos frustradas las posibilidades de realizarnos personalmente, quizás sea un buen momento para analizar qué nos está pasando. ¿Qué nos lleva a embarcarnos en relaciones que nos generan más tristeza que felicidad? Esa parece ser la compleja pregunta que intentan responder los especialistas en relaciones tóxicas, aquellas en las que una o ambas de las personas involucradas ven disminuido su potencial vital al punto de sentir una profunda angustia. Sin embargo, a fin de conservar la pareja, muchas personas, y especialmente mujeres, prefieren soportar esta estresante situación en lugar de pedir ayuda. Los malos momentos se retroalimentan y pueden llegar a conformar una espiral negativa que impide el reconocimiento del lugar que ocupamos no solo en una relación de pareja, sino también en nuestros vínculos familiares, en los ambientes laborales y en la sociedad en general. Así, los celos, los malos tratos, las faltas de respeto y las humillaciones de todo tipo pasan a ser el pan de cada día. Las manifestaciones de este tipo de relación suelen estar directamente ligada a una desvalorización de la propia persona y vinculada a estados depresivos y de baja autoestima hasta el punto de llegar a creer ser merecedor de la situación que se está viviendo, impidiéndole tomar cualquier tipo de actitud que ayude a un cambio total, profundo y duradero. En este sentido, algunos estudios han arrojado resultados esclarecedores al comprobar que las personas que durante su adolescencia reflejaron síntomas de un cuadro depresivo son más propicias a vivir una relación tóxica en su madurez. De allí, los investigadores afirman que prevenir, identificar y tratar la sintomatología depresiva en los jóvenes adolescentes podría ayudar a reducir la probabilidad de una victimización posterior. Los especialistas advierten que la constatación de esta situación durante la adolescencia debería ser tomada con toda seriedad y la actitud a seguir sería acudir a un profesional que nos pueda ayudar en el diagnóstico y tratamiento. Existen diferentes razones que nos pueden llevar a involucrarnos en relaciones tóxicas, como por ejemplo la baja autoestima, desmereciendo nuestras capacidades, también el sentimiento de omnipotencia, creer que podemos cambiar al otro y modificar su conducta, el asumir un rol de víctima o el miedo a la soledad también son factores importantes, así como la necesidad de cumplir un rol social. Frecuentemente el miedo a la soledad y la necesidad de sentirse acompañado a cualquier precio propició que la persona sienta que es capaz de tolerar todo por no perder el vínculo afectivo, lo que tarde o temprano deriva en una situación de asimetría en la pareja, en la que uno de los integrantes termina viviendo de acuerdo a las necesidades, rutinas, humores y problemas del otro. Las relaciones tóxicas no son un mal menor ni deben tomarse como algo natural. En cualquiera de los casos lo que debe primar es que ni el temor al fin de la relación, ni el miedo a la soledad, ni a la fragilidad económica o laboral, ni a la disolución del grupo familiar, deben ser más importantes que nuestra integridad emocional, nuestra salud, el respeto que nos merecemos como seres valiosos que somos y el derecho legítimo a ser plenamente felices. Las personas que se ven afectadas sufren las consecuencias de no pedir ayuda profesional, muchas veces por miedo a la pareja o a miedos en distintos ámbitos de su vida. Nadie merece una relación en la que no pueda compartir sus sueños, expectativas y problemas donde no se potencien sus ganas de vivir alegre y plenamente. Es momento de hacer nuestro corte comercial, pero antes te invito a que te pongas en contacto a establecer vínculos de comunicación, puedes hacerlo a través de los diferentes canales de enlace que ya conoces, dos líneas telefónicas en cabina 3122-4200, 3122-4266, una cuenta de correo zonadeconfort.mx o a través de redes sociales, mi perfil en Facebook, Adrián Palma Zona 13.